Muy bien, la verdad es que nos reciben de manera muy animada en todos los lugares donde nos hemos presentado. Hoy tuvimos un muy buen meeting aquí en Asalias, en donde abordamos muchos temas, pero principalmente hablamos de movilidad, que creo que en las colonias más alejadas de la ciudad es una de las peticiones que más nos hacen. Por supuesto que tuvimos que hablar de que vamos a hablar con los concesionarios de la ruta empresa para que las rutas de los camiones podamos adecuarlas a las necesidades de la población. En todos los lugares, en muchas colonias de la ciudad, nos hablan de que ya no pasan por donde la gente necesita, que a veces hay que tomar dos autobuses para llegar a un destino y que eso es fundamental. Entonces lo abordamos por ahí, pero también nos metimos en obras de infraestructura que necesita la ciudad, para generar una mejor movilidad con un nuevo trazo de algunas avenidas importantes para que ya no todo mundo circule por los ejes principales. Y así le fuimos dando, ¿no? Hablé también de los cruces seguros, que en los centros escolares, en las colonias como estas, es fundamental que el peatón pueda tener una forma de cruzar una calle para llegar a una escuela, para llegar a la iglesia de manera segura. Y también venimos proponiendo desde hace rato una red de bici pública, como sucede en la ciudad de Guadalajara, en donde los jóvenes y los adultos, cualquier persona de una colonia de la ciudad, pueda tomar una bicicleta mediante una tarjeta. Es un sistema que tiene un prepago muy barato, una mensualidad prácticamente regalada por año, y que la puedan dejar en otra parte de la ciudad y empezar a ayudar a que la movilidad también se empiece a dar en todos los términos. Y te fijas, con los peatones, con el transporte público, con las bicis y también para los autos. Muy agradecidos con la colonia Salias porque nos fue muy bien. Cada día se suma más gente a este proyecto, que entiende que se le puso pausa a algo que habíamos iniciado hace seis años y que hoy ya han entendido que con los gobiernos de Movimiento Ciudadano, la ciudad, las alias y muchas partes de la ciudad, estaban mejor con lo que podíamos hacer y ayudar a las personas.